Rallados de Monterrey mantuvo el liderato del torneo gracias a su victoria de 4-1 sobre Toluca en actividad de la jornada 6. Los norteños llegaron a 16 unidades para estar en la cima de manera solitaria a 3 puntos de distancia de su más cercano perseguidor, el América. En contraparte, en el fondo de la clasificación se encuentra el campeón actual del fútbol mexicano, la Chivas del Guadalajara, que apenas suma 4 puntos, mismos que Santos Laguna, ambos todavía sin ganar.